Vamos a la mera. No, no, no. A balsa. Es que hoy no me lo puedes negar. Por taller fui a dos de pin. Dos. Pero para entrar en las partidas tardabas, eh. Bastante. Eh, cuatro, tres o cuatro minutos. Pues sí, tardan un poquito más. Raúl está cagando. ¡Toma! ¡Dios! Hay un chaval. ¿Había un chaval volando con globos? En cuanto le viso le dispara una bala. Pero una sola bala. Y hay dos headshots. ¿Le haces? ¿O va a tu y ella? Sí, sí, sí. Rómpele, rómpele, rómpele. Es metal, no puedo romper nada. ¡No! Se está reviviendo. ¡Déjamela, déjamela! Perdón. Tío. Cuidado, te va otro. Esa sí que sí es mía. Vale, no es mía. Bueno, sí es mía. Este barrio también es mío. Todo es mío. Mío, mío, mío. Vale, me voy a tomar el bote primero. Y luego seguimos peleando. ¿Vale? ¿Qué os parece, chavules? ¿Parece bien? Porque a mí sí. Le he dado 24. Tenemos otro aquí. Ya, Raúl. Pero es que yo tengo muy poca vida. ¿Qué dices? Y cuando te lo prenderás, no puedo matar. ¿Qué va a rematar? ¿Qué va a rematar? ¿Cómo te lo cargues? Yo se le he paga 24, eh. Sí, porque les han reventado. Avísame, ¿eh? Cuando salga. Vale, quédate tu bote y que ya te cogendas. Guap, guap. En esta parte de la puntería las lluvien y no viene. No, no, no. Cúrate. ¿Qué más, tío? Nada que me quedan cerrados aquí. Vámonos. ¡Uhú! Corre. No sé si es normal y no sé editar. Pues, a ver, no edito. ¿Dónde está el chaval? Por ahí tú, luteando. Tranquila, porque usamos, macho. Tengo tres kills ya. Yo llevo dos kills. ¿Cuántas bolas tienes de fusil? Y desco... Dame desco... Dame descovita si tienes, please, que tengo cinco cargadas. Un lute es mío, please. Vale, le tengo aquí. Tranquila, lo mato. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. No, 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 no lo mato. Buenísima. ¡Pah! 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 Tengo que pillar un fusil porque no puedo hacer con esa mierda. Que brujito. Ah, que tú ya tenías minis. No, pero se acabó de pillar el tío que ha matado. Ah, pero no sé. No, es que este también tenía. Eh, vamos en grito. Primero no vas a hacer con peta, please, que tengo cuatro cargadas. Y si tienes de fusil, que tengo cuarenta y una. O sea, te tengo más que la boca. ¿En total? ¿De fusil? Sí, tengo cuarenta y una en total. Tengo treinta y nueve, así que no. Ah, vale, vale. Hay gente aquí. No, pues vamos. ¿Laura, si me esperas? No puedo esperarte. ¿Dónde está? No sé, pero tenemos más gente. Vámonos, vámonos, sígueme. Eh, le pago un coche está uno de cuarenta y cuatro, eh. Vale, pero vámonos, vámonos, vámonos. No hay idea. Vale, vale. Prefiero ir desde lejos que desde cerca, la verdad. ¿Es que da? Venga, tío, me despega. Una solo, tío. Déjame el franco, déjame el franco, please, mientras que te curas. Joder, cabrón. Se ve un puto franco ahí, macho, es un normal. ¿En serio? Construyete, construyete, construyete. La van a pegar, la van a pegar, construya. No tengo material, casi. Toma, que lo devuelvo ya el franco. Ey, toma vela, toma vela, senda. De nada por rematarte. Cuidado, no asumes ahora. No, no, si no lo he matado yo, está un toque, está un toque. Rómpele, que está un toque. Joder, te mando a otro. ¡Me mataron a otro! Bueno, vendrían más balas de fusil ahora mismo. No, yo tampoco, a mí tampoco, que tengo cero. Vale, yo tengo dos recs para recargar. Vale, tengo 93 ahora en total. Vale, vale. Construyete, ¿de dónde está yo el tuyo? Construyete, 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 cuidado. No, si yo también sé dónde está. ¡Buah! Se ha rozado él. Va, tenemos gente por detrás, eh. Herido, muerto. Vale, aquí ya. Tengo bajo ya, eh. Cinco, tenemos dos. Ah, tenemos gente en avión, loco. Sigue, sigue, da igual, sigue, sigue. Cuidado que viene a nosotros, eh, ahora. Voy a pillar de salud, por favor. Por favor, por favor, por favor. Cinco, cinco. El mando, 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 el mando. Va, aquí hay minis, dos minis. Aquí hay un franco por si lo quieres ya, eh. Eh, yo quiero balas que tengo una en total. Ven, ven. No enfo gota, eh. ¡No, no, no! ¡No tengo batería! ¡No tengo batería! Casi, casi me he quitado a mi madre el cabello. Eh, solo tengo una venda, eh. Eh, dos más de nada. Aquí la he soltado. ¿Cuánto batería el tío? Tengo balas de franco, please, si tienes. Madera 118. Que tengo una de franco. Vamos a usar, ¿no? No está ahí. Vale, aquí tienes la venda, eh. Ven, 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 ven. Ponte, ponte, ponte. Echa que la venda también. ¡Joder! Pesados, tío. Los aviones, la verdad. Ojalá que lo quiten. ¿Y material cuánto tienes? Que tengo 118, 0 y 3. Toma, toma, metal. El máximo. Gracias. Un sorbete. Pa' ti, pa' ti. Cuidado. Me tenías que tocar, ¿no? Me tenías que dar, ¿no? Por cojones. O sea... El tío sin darme no era feliz, ¿no? Venga, anda. Déjame el bazooka, please. Sí, sí, que a mí no me interesa nada el bazooka, vamos. Eh, toma fogata. No, toma el sorbete. Tío, qué asco. No, tú, que te da por ahí abajo. Es que no me deja construir. Porque está construido, tengo que quitarlo. ¡Hala! Por tonto, pesado. No, se quita. Estamos saliendo aquí vivos de una manera increíble, ¿eh? Ahí hay un escudo grande, vámonos. Bueno, ya se puede salir, ¿no? ¿Vienes tienes? Ah, toma por club, no. ¿Y balas de cohetes? Toma, tomo cuatro. Cuálpate. Bueno, me lo voy a echar ya al escudo. ¡Ay, te da una fogata! ¿Te la has echado? No, no sigo teniendo. Vamos primero para el punto, tío. ¿Los cohetes dónde están? Los he cogido yo por si acaso. Vente para acá. No, no. No voy a luchar, no, tú. Que me dejo la vida. Hay botiquín. Que hay botiquín. Igual voy a luchar. No, 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 déjalo, déjalo, déjale. Que no, que no, que no. Que no, que no. Que llevo. Normal. No, voy a... Sí, voy a dejar yo aquí 200 de madera, tú. Sí, también a tu compañero, solo. Bueno, ya veo que solo, eh. Fíjate aquí, mira que... No he puesto lanzadera, eh, pues... He usado esto. Hay dos. ¿Qué has dejado? No, no, las faltas. Siete kilos ya, eh. Joder. Joder. Joder, échatelo ya. Madre, ¿cuánto tienes tú? Eh, no, 632, 355... 900 has dicho. Sí. Vale. Me trae los coches, please. Y madre anomales, que tengo... 442, 184 y 69. Un tiro, dos tiros. Eh, uno en cabeza y otro en cuerpo. ¿Legrociamos? Sí, 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 sí. Tú lo mierdas, mira la derecha. Tú, que mira el avión. ¡Ah! ¿Qué pasa? Joder. ¿Qué me hago aquí? No, no, me he hecho una foto. ¿Hay mucha gente aquí? Cuidado. Yo me he empezado a echar una foto, eh. Uno muerto. Bueno, está muerto directamente el tío. Sí. Voy a anotear. Joder, tío. A ver, te doy cosas, si vienes. Sí, me ven, no me ven llamar escudo, la verdad. Que esos tíos tienen minis. No, tiene minis. Joder, casi le doy. Ahí es... Eh, tres. Ven, corre. Que no puedo llevarlos. Como no deje la... Penomenta. Bueno, pues deje la penomenta, ya está. Hombre, yo te lo he dejado. Es que tiene bazooka, hombre. Pero no, no, deja... Besa por la penomenta y estoy aquí ya, eh. Estoy aquí ya. Da igual, da igual. ¡Dámonos, dámonos, dámonos! ¡Dámonos! Los puedo llevar yo, si quieres. ¡Otro tío! ¡Atene! 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 Cuidado, no asomes, no asomes. Cuidado, no asomes tampoco hoy. Me voy con la torreta, tú. Cuidado, cuidado, tenemos otro tío al lado. Cuidado, tenemos otro tío al lado. Raúl, cuidado. Ahorita me va aquí 90, no, pez. Esperate, ¿cómo se vuelve a construir eso ahí? ¡36! Sin darnos un bazookazo, mejor, tío. Deja la puta torreta. ¿Otro más? Nada, he hecho bullying por ahí, eh. ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¿Mato al otro? Vale, muerto. Vale, muertos. Me voy a pillar estos juguetes, déjamelo los juguetes. Ah, vale, ahora todo estoy. Eh, no sé. Otro bazook, otro bazook, otro bazook, otro bazook. Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo. Píate estos bazook... Este... No sablar ya, no sablar ya, no sablar ya, eh. Estoy nervioso, estoy nervioso. Toma, 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 toma. Cuatro bazookahetes. Eh, tengo 13. Vale, pero lo pillo ahora. Espérate. Un escudo grande, un escudo grande, un escudo grande. Ven y no se lo... Ah, me he hecho el botiquín, me he hecho el botiquín, me he hecho el botiquín. Tengo dos fogatas, tengo dos trampas y una torreta, voy a quitar la torreta. Es verdad, yo también voy a entrar en la torreta. Es que luego la cago yo con la torreta. Quedan dos, quedan dos. Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno, eh. Llevo 10 skills, llevo 10 skills. No me digan que te la deje, porque yo no me voy a dejar ninguna, eh. Joder, no me hace rato, tío. Puedo hacerme las 11. Me las merezco, tío, me las merezco. Por eso estoy salvando la vida. ¡No le doy! No, por favor. Por favor, por favor. Eh, vale, me he dado. Va, tranqui, 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 pegaos. Estás sin escudo, tío. Estás sin escudo. Tú curate mientras que yo voy a por él. ¡Vamos! Buenísima. ¡Catorce kills! ¡Catorce kills! ¡Ah, mira! Y ahora te salen ahí las de tu compañero. ¡Ah, no! ¡Salen las en total! En total, catorce... ¡Ah, ahí a la derecha de... No, no! No te he hecho catorce, creo. No, en total, en total, he dicho. ¡Ah, que ahora te salen ahí en total! ¡Las que os habéis hecho! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué partidaza! ¡Y con mis primos! ¡Madre mía, chaval! He reventado, loco. He reventado con las cartas de tomar por culo. O sea, yo no tengo que estar en el universísimo, tío. Una cosa. ¿Y me acuerdas tú?